y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de nombre de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 madre mía cada vez pronunciamos más raro vale en el día que hemos hecho un pequeño cambio hemos cambiado a Luke Cage por Spider-Win así que el equipo que se nos quedan Deadpool, Spider-Win, Venom y Hulk vale probablemente Venom sea nuestro siguiente personaje a cambiar así que vamos a continuar ya toma rima madre mía batalla de gallos lo que voy a hacer es un pequeño corte porque creo que no se está escuchando bien vale creo que ahora sí de todas maneras no sé por qué he tenido fallos de sonido vale continuamos nada no ha salido nada simplemente pues nos han dejado aquí y nos ha hablado Jessica Jones ya mira la tenemos a lo mejor ahora tengo un poco fuerte vale a ver un poco así es que es lo complicado de los Walzord tío sabes es que si mis fuentes están correctas no tenemos ni tiempo para gastar tal vez tengo un consejo de que el Kingpin adquirió algún tipo de cristal ampliado no puedo decir seguro que es uno de vosotros pero la probabilidades son buenas sabes Wilson Fisk no sé por qué no sé por qué no sé por qué Esa era una trampa Vale, vamos a jugar un poquito Con Spider-Well Vale, aprovechamos sus telarañas Para ir un poquito más rápido Y observando todo Madre mía, mira que manera Que va El día de la mujer hemos puesto aquí Vale, a ver Por cierto, le he subido las dos habilidades Lo he subido hasta nivel 10, he gastado unos pocos cubos de experiencia ¡Hola, chaval! Pero sí que cada personaje que utilizamos Me parece que mola más que el anterior, tío O sea, ¿a dónde vamos a llegar, por favor? Y además esto me suena A que estemos cerca de... Ironfest Ironfest, perdón Aquí es el momento Aquí es el momento de lanzarle unas albóndigas Le hemos mandado la bola a Genki Hemos sido aquí unos Saiyan Lo que sea O sea, hay unos pocos cubos Así que mirad De habilidades Es por aquí Es por aquí No, de aquí hemos venido Vale, tenemos que estar invisibles Así que vamos de aquí De aquí A aquí Vale, a ver cómo funciona este Vale, hasta aquí podemos acercarnos Por aquí Bueno, Romeo y el sigilo Es una cosa que... Nunca se me ha dado bien Vamos a acercarnos también De todas maneras a mi equipo Lo que sería ideal para este juego, ¿vale? En cuestión de que superhéroes me gusten Ojo Porque no quiero decir que sean los mejores Superhéroes del juego Pero sin embargo Busco un poquito de versatilidad Y el equipo que tengo yo en mente Me la va a dar ¿Sabes? Vale, me voy a meter aquí Porque he visto por aquí un cofre El cual... Vale, abierto Vale, objeto raro Orbe de poder Eso es para las habilidades Si mal no me equivoco Vale, ojo ¿Cómo nos colamos aquí ahora? No, no había manera Compañeros Fijaros que están muy bien hechos Que todos los personajes estén Más o menos equilibrados Para que juegues con lo que a ti te dé La realísima gana Fijaros que unos pegan más Pero pegan más lento Frente a que otros pegan más despacio Pero más duro, ¿sabes? O sea Eso lo hacen para que no quieras Pensar que hay un personaje Más chetado que otros Hombre, ahora mismo Ahora mismo Lo más chetado que tengo es Venom Vale La más chetada que tengo es Death Pool Porque De serie es nivel 20, ¿sabes? O sea que Ole, Jessica ¿Me quieres decir por dónde estás pasando tú? ¿Qué os sabían las niñas de aquí? ¿Por qué veníamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡Vaya! ¡Has usado superfuerza! ¡Uf! ¡Un superpoder que no tenían todo en mi equipo! ¡Por favor! ¡Qué sorprendente! ¿Vas a decirme cómo te saliste todo eso sin estar atrapados? ¡Nope! ¡Tenemos que mantener el misterio en nuestra relación vivo de alguna manera, babe! ¡Vale! Vamos por aquí arriba ¿Podré tener la lanza en el portal araña? Sí ¡Agarradas a un helicóptero! Diréis, Romeo, ¿dónde se está agarrando? Si es que no hay nada Está un helicóptero Esto se parece un montón a... Lo vez no... El inmortal Me encanta ese ataque de Venom, tío Es que quiero quitar a Venom porque no quiero tener dos de lanza en el araña Porque pierdo un poco de versatilidad A lo mejor debería incluir a... 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 Esta, me saldrá Vale, caminos originales por ahí Así que por aquí tiene que haber... Ah, bueno, si se veía de lejos, pero no me daba cuenta O sea, a Bruja Escarlata, ¿sabes? Debería meter a Bruja Escarlata Para... Tener un poco de variedad, ¿sabes? Vale Ahí Y una grieta Sinergia contra el Doctor Octopus Tal, 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 tal Creo que si la hago Vale, no, no la quiero hacer Creo que ya la he desbloqueado Es que ahora mismo... Mmm... Mmm... No sé yo No sé yo si hacerla Pero claro, es que si la hago, pierdo el progreso Voy a ver si encuentro un punto de guardado por aquí cerca Uy, por cierto, espérate Mola Esto para ver esto Madre mía Igual estamos un poco tocadetes Me comentan por la otra línea Está un poco débil Pero bueno, algo que tenemos que... Por cierto, no os lo he enseñado en los vídeos Es que podemos resucitar, ¿veis? Rescatamos a... A superhéroe, no como los otros Marvel Ultimate Alliance Que tenías que esperar a encontrarte un punto de guardado A ver, este ninja me quiere explicar... ¿Eh? ¿Y entonces este? Ah, respawneado ¿Ves? Ahora, por ejemplo, el problema que ya estoy empezando a tener Es que dos niveles Entre un personaje y otro se están empezando a notar ¿Sabes? Por lo tanto Usar un personaje que va bajo de nivel Como ha sido usar a Spider-Wen Mola Porque, oye, probar a ser superhéroe Pero claro, estamos en un problema Y es que básicamente... Pues... No tiene el mismo poder que los demás Zasca El arma inmortal Que nos van a poner... No, no hay problémica No hay problémica No hay problémica Oye... No hay problémica Que no hay problémica ¿No? No hay problémica Que agargue Que sepáis que va a aparecer un partido equipo este va de sí o sí no sé a quién cambiaré no sé a quién comer es que creo que debería de cambiar o es que el buen stage y me estaba viendo muy bien para melés para grupos para ir abriendo hueco pero también tengo azul que más de eso lo que pasa es que jules se regenera debería de regenerar es que ven o no tengo un top con esto tengo unas tortas para ver no me sube de nivel que no sé a quién quitar estoy en la lucha y ya estoy pensando qué equipo voy a hacer a ver problemas de quitar a a venom es que me quita la sinergia con o sea me quita grupo con un deathpool pero que está complicado es tan fácil como decir va me quito uno y pongo otro todos a la mierda todos a la mierda todos a la mierda cada uno de estas aturdidos a pastar a iru first se une a la batalla a quien cambiamos compañeros voy a quitar a me duele pero voy a quitar agua a spiderwein ves así tenemos puntos con defensores con cual vale por cierto vamos a meterle las habilidaditas habilidades ahí les ponemos un puntito aquí y un puntito aquí vale y ahora podemos aprovechar a guardar para ir a al otro punto sabes me querrá salir a lo de aquí atrás si es que me deja no me deja volver hacia atrás espero no haberlo perdido bueno de todas maneras tengo el punto de guardado es necesario solo el puzzle de la cámara del dragón vale ¿Y quién puede olvidar el buen ol' Black Turtle del Norte? Este es el White Tiger del Norte, un clásico. Vaya puzzle, si simplemente hay aquí a encajar. Haz un trato con Dark Devil. ¡Ojo! Vale, cubos de experiencia. Estos ya son más grandecitos. ¡Oh, pues le he dado de milagro, eh! No me había fijado en el minimapa que había un hueco ahí. ¡Uf! Joder, es que ves, cada uno que probamos me gusta más que el anterior. Y es que, y así todo el rato, esto es un sentimiento. ¿A quién pongo? A ver, se supone que Iron Fist tiene que tener poderes curativos, por lo tanto, la parte que decía antes de misticismo y tal, de curación, magia y eso, me la cubriría en cierto punto Iron Fist. Pero ahora mismo es que tengo muchos pegones, ¿sabes? O sea, Hulk y Iron Fist básicamente pegan cuerpo a cuerpo. Hulk se lo regenera, pero no sé si este se llegará... Bueno, aparte de que me acaban de meter una zurriegada, pero rica, rica. ¡El demonio de la cocina del infierno! ¡Dart, débil! Juan, no es por nada, pero con esa presentación, ¿quién leches va a decir que no quiere ponerse este hombre? Y es ciego, ¿eh? Por favor, me sigan ni... ¿Para me sigo? Pero assisteующosrés frente. Mi radar sensación me da una fianza, me dajadar klarar, me dajadar saber dónde 몸as incendencia. Te la más seguridad es dejar que me o un tímate que detecta el peligro ir packs de atrás. Está sin vida Vale, hemos librado el culo De momento Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No hay nada? Esta era por si colaba, ¿sabes? Buah, ¿tenemos que pelear aquí lleno de trampas alrededor? Pues aquí no va a ser buena idea llevar a... A Iron Fist Bueno, mira, ya me han... Me han ido a dichar Vale, vamos a ir derrotado Por aquí Vale, ya han revivido por allá Iron Fist Vale, y todos derrotados Lo que pasa es que tengo la salud de casi todos Dark Devil Se une a la batalla Buena gran alianza Vale, recuperamos No, no hace falta recuperar salud Joder, me ha apetecido jugar con Dark Devil, tú Me queda uno para jugar con Defenders Con los Defensores, perdón Un ritual de la mano ¿Estarán invocando a Electra? Pues no Whatever evil the hand is invoking Can stay in hell I'll send you there to greet it instead It is too late, assassin The beast is coming ¡Suscríbete al canal! 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 Ostras voy a revivir primero a A Iron Fist para que me gane puntos Porque si no no se si me va a ganar puntos Y ahora ya la derrotamos en todo Ahí está liberada Que si no no me subía de nivel Aquí no hay voz Vais a ver una cosa Y es saber si tengo la misión desbloqueada O me toca volver para atrás Misiones de comer una mensaje Porque ahora la mensaje es de la gente Misiones de infinito Otras misiones solo ponen dos casas Vale que si No la he desbloqueado tío Esta la he desbloqueado por hacer esta Y esta la he desbloqueado por hacer esta Pero la de Electra no Ah bueno es que es nivel 30 Esta en el 20 14 20 Vale No se si la he desbloqueado o no La verdad La verdad Y no se si podré volver atrás ahora Vale vamos a continuar avanzando Vale Aquí no se puede ir No se porque me ha dado por mirar He dicho Uy Esto parecía que era más grande Cubo de experiencia XL Lo podría utilizar para Hulk Intentar hacer La La trial de Hulk Para desbloquear su skin ¿Sabes? Me gusta Iron Fist tío Pero lo que pasa es que Ojo Pero esto Tengo que volver a ver el video repetido Tú Porque es que ahora mismo No estoy seguro de que esto saliera O sea Sales y lo rompes A ver Que también es casualidad Bueno La habrán puesto queriendo que salga ahí Mira como aquí Solo que aquí hay un mojón El que no veo Me lo dan Y el que no lo veo O sea El que no lo veo Me lo dan Y el que veo No me lo dan Se rompen todo Joder Es que tienen muy poca defensa Iron Fist tío Es que Iron Fist es un apeazo de castaña Es que no lo veo ni a revivir tío Mira que me gusta Pero es que es Es muy malo Uy está Madre mía ¿No será este el mejor nivel de todos? Vale Cubo de experiencia L Aquí no sabemos si había algo No Ahí hay algo ¿Viste cómo se abre? Es que no me deja girar la cámara Fijaros que os digo Todos los superhéroes tienen algo bueno Tal y tal cual Pero es que Iron Fist me está pareciendo De papel De papel del malo ¿Sabes? De papel de culo ya usado No de papel del bueno De ese que dices tú Madre mía Cómo me has dejado culito De resplandeciente No, 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 no Papel malo, malo Vale Pues eso habrá un modo De abrirlo por aquí Y no hallo No hallo No hallo No hallo Madre mía Subtitulado A ver si os fijáis El ataque es este Vale, ahora Contenido desbloqueado, tierra de las sombras ¿Qué era eso? No sé qué he desbloqueado Vale, continuamos por aquí arriba A los que os hace tiempo a verlo, ponedme en los comentarios Porque yo no he visto qué es lo que me ha dado Tierra de las sombras de no sé qué Vale, por aquí Pues anda que no tiene cosas este Esta misión, ¿sabes? Anda que no hemos encontrado Objetos ultra importantes ¿Qué nos dan a romper esto? Algo nos tienen que dar, ¿sabes? O sea, un chisme que tardas dos mil años en romper Te dan una mierda ¡Qué rico! Si esto lo rompes de un bofetón Y te da más Vale Venom para cruzar hasta esa zona Que no se puede Perfecto Vale, ponemos esto Y entramos para adentro Porque otro día intenté entrar para afuera Si me fue más complicado Que el cojón ¡Bullseye! Mira, quieres ver mi puntería Ahí tienes mi puntería Que ya estás hecho mierda ¿Cómo huyes? Cobarde ¿Cómo huyes? Cobarde gallina ¿Qué hace Bullseye con katanas? Do me a favor Como le está entrando ahora todo el daño Compañeros Muy rico El tarjeteo está un pelín muy mal hecho ¿Sabes? Porque ahora, por ejemplo Lo tengo tarjeteado Pero puedo disparar hacia allí ¿Vale? Por lo tanto lo veo un poco Ridículo Espérate Espérate Es que voy a quedar Es que Dios mío de mi vida Vamos a rescatarlo Pero me parece a mí Que vas a chupar banquillo Iron Fist Hasta que seas nivel 7000 Romeo, no se puede Tener el nivel 7000 Tío, ya me ha acabado el juego Porque lo estoy viendo esto Cuatro meses después Pues compañeros Lo estoy jugando El mismo día que ha salido Así que yo no sé Si hay 4000 niveles Relájate un poco Compañeros Yo últimamente veo YouTube Muy poco relajados ¡No! ¡No! Nada Que volvemos a punto guardado Una pausa venimos Vale Me ha tocado volver a llegar hasta aquí Esperemos que no me salga el fallo otra vez Vale Estábamos en esta parte Lo siento Habéis visto que no ha sido culpa mía Ha habido un fallo en la consola Y me ha tocado volver a chupar Todo esto otra vez ¡Qué rico, babi! No sé si habré cogido Los mismos objetos Que había cogido antes Que había cogido un montón de cosas Me conformo con haber cogido la experiencia Que con eso ya Intentaré chupar O subir a Hulk al 20 Para poder hacer el desafío Vale Cojo la energía Y ahora lo volvemos a tarjetear No sé si habría cogido Venga, vamos Aturdido y para tu casa ¿Tienes algún problema, compañero? Punto de control Había dicho que no voy a volver a grabar, pero Viendo lo visto ¿Sabes? Pues como que No me la voy a jugar Va a guardar, compañeros No quiero que me pase lo de ahora Vale, podemos continuar Por este camino Que es el único que hay Voy a ver si se puede romper algo No tiene pinta O sea, no tiene pinta de romperse algo En plan que haya una habitación secreta Por cierto, antes cuando he pasado Me he fijado que las habitaciones Esas secretas que hemos roto Que hemos descubierto No salen en el mapa, solo salen en el momento Que tú las abres, ¿vale? Por lo tanto, atentos si estáis haciendo La historia Porque os lo podéis saltar, es fácil saltaroslo De hecho, yo le he dado de casualidad Y mira, me sonó la flauta Como el burrico ese que le sonó a la flauta Pues he sido un burrico Lo sé Pero hemos tenido suerte Para una vez que tenemos suerte, compañeros Habrá que aprovecharse, ¿no? Vale, a ver Por aquí No puedo subir Lo que se deduce Que es por aquí Aunque Hay que hociquear todo Que ya hemos visto Que aquí hay muy buenos regalitos Vale, aquí esto lo tendremos que empujar Sí, bueno, pero cada uno en su sitio Esta Ahora va aquí Esta ahora va aquí Y no nos hemos encajado, ¿por qué? ¿Por qué esta no encaja aquí? Ah, porque esta es la blanca Vale, 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 vale Esta va aquí Vale La verde Va aquí La verde Voy a preparar un cristo aquí Muy curioso Esto es para casa Dejarme en paz Ah, que no me queréis dejar en paz Nada Pues es la hora de daros chimichangas Vale, ya podremos mover esto a su sitio Que esta es aquí Y ahora Está aquí Corriendo Porque está Montado aquí La tercera guerra mundial Venga, ahora ya Y los dos a pastar Para tu casa Para tu Casita ¿Qué quieres ir para tu casa? ¿Qué quieres ir para tu casa? Según tu primo Ah, por cierto También La puerta esa que abrimos Con donde nos daban esas cosas De las tierras Es un aspecto de personalización Del menú, ¿vale? No os preocupéis Si no vais con exactamente Los mismos personajes que yo Porque os lo dan igual, ¿vale? Madre mía, me vais a dejar salir Me vais a dejar salir de aquí En serio Igual Acabo de salir Y ya necesita una actualización Te voy a meter un tortazo Compañero Que no vas a querer dos Te vas a ver a doce Por el peso ¡Qué pesadilla de bombas, macho! ¿Quién está tirando las bombas? Te voy a meter a ti las bombas Ya verás tú que ricas Te van a saber las bombas Vale Uno de las bombas pesado Y ahora el otro te he visto Te he visto Te he visto Ven a No, 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 no Ven, ven Ven a tirar bombas Ven Y tú Tu primo también Que venga a tirar bombas ¡Hala! Pesaos ¿Y queda otro pesado de bombas? Sí, ha quedado otro pesado de bombas ¡Hala! Ah, para estar ¿Y ha quedado otro? Sí, queda uno enemigo Sí ¿Ahora qué te pasa sin bombas? ¿Eh? Compañero Nada, ¿qué te pasa sin bombas? ¿Qué pillas? ¿Es lo que te pasa? ¿Qué pillas? ¿Es lo que te pasa? Romeo, relájate Que fluya el Feng Shui Apenamos la energía Nos fluye el Feng Shui Nos fluye Y nos vamos por la puerta Por lo menos caminos por el otro lado Ya Pero las cosas es Mira tú En plan En plan como las películas ninjas De los 70 Esto es buena para Venom O el que hacemos así Y vamos un corrillo ¿Ves? Algo me debió saltar por aquí Algo me debió saltar por ahí Seguro ¿Qué ataque tengo con puños? Bueno, a ver Hulk Tiene ataque con puños Lo que es Este Vale Esfera del vacío Y vamos para adentro Vale Punto de control Y tenemos aquí Para dar La hue Si lo hago queriendo No me sale Chaval Madre mía Pero Pero cuántos cofres Hay aquí doloteo Tierra de la sombra Saltar místico Otro Otro vez Otro chisme de pronostalización Por otro lado no habrá Vale Guardamos Partida Compañeros Que no nos fiamos Nos fiamos En lo absoluto Que no quiero que me vuelva a pasar Lo mismo antes Vale Abrimos la puerta Toc, toc Se puede Wilson Fisk Kimping ¿Verdad? Sabes Sabes Sería mucho más fácil Hacer una reunión Hacer Un placer Un placer Un placer Que la única Cuerza Que tu tipo Parece Que se entiende Es Poder Llega 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 Esa es la gema, ¿no? Vale, esa es la gema. Y esa es Kimping. Y esa es Kimping quien no recibe daño. Vamos, que está a punto. Vamos, que está a menos por ahí, esa es de Spool por ahí. ¡Ah, no, pío, 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 pío! Ojo, que le hacemos Kimping a la rodilla. ¿Cuál es la gema esta? ¿La gema del poder? Uf, ojo, ojo a la piña que nos hemos comido. ¡Ah, no, pío, pío! Vale, vale, lo reventamos. Lo reventamos a todos. Bueno, nos revienta. Tiene que haber rejado la salud Para Spider-Win Todo lo cagable Vale, le hacemos El alianza extremo No, tío, no le estamos dando ¿Por qué? Voy a coger toda esta salud Que hay con Con Gwen Stacy Con Spider-Win No, tío No 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 No